Estuve el domingo en un casamiento y había recepción yo no voy nunca a la recepción pero termino acá a la jupada voy a mi casa, no es el sol duermo la siesta y después voy muy tarde pero la gente va a la recepción me gusta la recepción y vi cosas muy lindas en la mesa una mesa hermosa no, a la noche no era a la noche a la noche está la recepción la hija de Carla la hija de Carla ok entonces ahí había recepción primero pasaban los calentites y después dijeron se abre esta mesa todos se fueron para ahí todos se fueron hacia ahí todos se fueron hacia ahí después todo ensalada las chichiladas las chichiladas no, todavía no eran así era todavía una mesa y después y después islas cuando se habían todas acá se iban acá y después dijeron se abre otra isla iban todos para acá más, 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 más sabrían, sabrían irla y otra mamá yo, me da vergüenza y quedaba feo impuesto a lavar lo tenía que pagar entonces me quedé sentado ¿quién comió más? ellos o yo cada uno venía con plata todos adiquimos el tema es ¿qué? me voy a dejar la barba falta barba, panza, obrero y saco varios impuestos para pagar después de esto pero el tema es que sabemos cómo es la fiesta de cara argentina no? pueden entenderle naturalmente que después viene el primer plato el segundo plato y después lo va y le va a dar fin de fiesta fin de fiesta fin de fiesta fin de fiesta sí 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 todo esto todo perfecto ahora en las cosas estas materiales hablo de mí y de todos nosotros no nos saciamos no decimos ya está ya está queremos más queremos queremos más cosas pero en las cosas espirituales cuando yo le digo a uno o hablamos de nosotros mirá hay que hacer el favor con otra persona dice no yo ya estoy ayudando ¿ya estoy aquí? yo ya ayudo mirá y para hacer estas cosas está bien yo ya colaboré ya pasé ya lo hice las cosas espirituales no hacemos en la misma calidad y cantidad que en las cosas materiales entonces en lo material queremos más queremos 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 lo espiritual no lo hacemos de esa forma dijo una vez lo mamá el que ama la plata no se satisface de la plata quiere más pero Jagamin dijeron ojeb Torah lo isbami Torah el que ama la Torah no está satisfecho con la Torah quiere más sufra la noche que se tiene que ir a dormir el que estudia Torah ¿por qué sufre? porque le da lástima cerrar el libro quisiera un poco más pero sabe que un poco más esto también dice Nara en la Sisyvot pasa que los chicos quieren más o menos uno porque estudia otro porque se quedan después de horas así a la noche y a la mañana se puede levantar porque el cuerpo tiene un rendimiento la necesidad de dormir pero aquellos que Bermet ojeb Torah lo isbam Torah que estudia Torah no se satisface siempre quiere un poco más siempre quiere un poco más yo vi una escena dramática que la cuento y cuando lo vi no lo pude creer lo que escuchaba yo un joven creo que era soltero perdió al papá entonces veníamos de Betajaí y sufría una semana no voy a poder estudiar Torah claro que si la escena es decir no voy a poder estudiar Torah una semana está prohibido estudiar Torah la semana del duelo porque eso está prohibido a ver porque está prohibido Torah trae alegría una persona estudia Torah vive con alegría y no es una semana para estar con alegría puede nada más leer ni Teili puede ver la tefilá que puede ver hay estudios para si todos muy tristes todos tristes como en Tijabea que puede estudiar cosas tristes y ni en Tijabea se puede estudiar más que en Koso que es un organismo de Ana pero que es una persona que realmente o el Torah la febrallidad de esta semana comienza con un tema buscar ¿se ve bien? si buscar lo espiritual como buscamos lo material es lo que dijimos recién si buscamos la espiritualidad la misma forma que buscamos la espiritualidad Eduardo ¿Usted tuvo primer hijo balón? No ¿Qué tuvo? Una nena ¿Hizo opinión? ¿Pidión a su hijo? ¿Todavía sigue sufriendo? ¿Eh? ¿Pero sí? ¿Se sufrió por haber perdido el pidión? No ¿Seguro? ¿Todavía sigue sufriendo? No ¿Usted también hizo pidión a su hijo? No tuve varón ¿Y está todavía mal porque no tuvo pidión? Ya lo superé Es un cartel o barro ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Amén ¿No ve? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Por qué coer? Aparte que coer poe nena Así que no La gente para hacer pidión tiene que ser papá y mamá Israel tiene que ser primero varón y no cesárea Parto normal Si la mamá es levi no hay Si el papá es coer no hay Si el papá es levi y la mamá es Israel no hay Si tuvo un aborto anterior tampoco Muchas condiciones Muy bien Cuando hay pidión cuando hay pidión no hay una gría muy grande pero cuando no hay pidión esa persona no tuvo pidión Pero las nenas también Sí, 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 sí No, pero digo la misma el pidión no la tuvo y no sufre la persona decir me falta esta misma me falta esta misma no la pude no la hice no la hice ya está no es una no es cuando se da la circunstancia lo hace no se da la circunstancia bueno sigue la vida ¿Si o no? ¿O está todo día sufriendo por eso? No ¿Eh? La plaza de hoy comienza con un tema muy interesante de Ajarona Coer Ajarona Coer Ajarona Coer se deprimió Con Gador se está deprimido ¿Qué pasa? Triste Todos participan y yo no ¿En qué participan todos? En el primero de Nisan quince días antes de Pesach se inauguró en Mishkan Ahora para inauguración del Mishkan hizo una fiesta doce días cada día una tribu diferente tenía la opción no tenía opción la Mishba de ir a traer un corban en su nombre lo inauguraba él Rehubé Shimon Levi Yudai Shachat y pero Levi ahí no estaba Aarón Moshe y Levi ya no participaron de esto ¿Quién participaba? Los doce tribus menos Aarón Entonces Aarón dice todos participaron de la inauguración y yo no tuve parte en esto estaba sufriendo ¿Cómo no tuve parte yo de esto? Ahora sí Borat no le dio a él que lo haga esto ¿Sí? ¿Por qué yo no? Yo también quiero ser parte del pueblo de Israel y tener parte de esto y ser también como todos ¿Por qué yo no? Pero si vemos un poquito más la historia siete días antes de la inauguración del Mishkan le dice Bororam a Aarón enseñale a ellos como ya se acuerdan siete días de práctica fue de entrenamiento para la inauguración del Mishkan cómo van a tener que trabajar todos los días en el Mishkan él los preparó a todos llegó ahora bueno ahora están preparados los alumnos los adelante se participó no es que no tuvo participación pero no ha entendido como era Covina Cadó pero quería también inaugurar el Mishkan no se quiere todo no, no quiere tener parte en esto también parte en esto también parte en esto también ¿Qué le dijo Bororam? no sufras no sufras no sufras lo que yo tengo preparado para vos es más grande que lo que le di a ellos ¿Qué tengo preparado para vos? tengo preparado para vos tengo preparado para vos cuando enciendas dice ¿por qué? dice cuando enciendas dice la sección se trata acerca del candidato porque la sección se trata acerca de la punta de los líderes porque cuando ¿no? ¿me viene de ellos? ¿no? se confucian y confucian dijo por el hecho de que no participó junto con ellos la dedicación del tabernáculo ni él ni los otros miembros de su tribu entonces Bororam le dijo por tu vida no debes afiquirte pues tu parte es más considerable que la de ellos puesto que enciendas y alegres el candelando ¿Qué le dio Bororam a él? le dio la menorá la menorá de Aronaco me dijo en el Betamilá se compaba Aronaco en la menorá que estaban ahí en el desierto me dijo lo tuyo es más grande que lo de ellos y yo un corban un sacrificio pero vos vas a encender la menorá la menorá va a estar eternamente y el el corban no va siempre a estar en el Betamilá ya le dijo Bororam que se va a construir se va a destruir pero la menorá va a estar siempre ¿nosotros tenemos menorá hoy? sí ¿qué tenemos? pero no Hanukkah 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 es el símbolo a la menorá del Betamilá ¿por qué prendemos Hanukkah? porque en el Betamilá no encontró el aceite y duró ocho días y seguimos a irnos con la Mitzvah esa pero también hubo Mitzvah que orbanó podríamos ser hoy Corban Pesach podríamos hacer sacrificios como vimos que vimos en la película de cómo está haciendo Corban Pesach no podemos hacer eso hoy pero le dijo lo tuyo va a ser eterno aparte de esto va a ser otra cosa que ellos no la tienen Birkat Kohanim la verajá de los Kohanim de todos los días todos los días van a bendecir ustedes al pueblo israel y yo voy a estar sobre tus manos le dijo Bororam Aaron que es el Kohen es el Chinor es el conducto donde baja la bendición de Bororam sobre nosotros ¿sabe lo que es uno participar en el conducto? ser él él el que hiciera las cosas la verajá la trae él la verajá la trae él dicen que los los Kohanim son como una manguera porque la manguera lleva el agua de la canilla hasta la planta pero se moja pasa el agua por ahí dice primero viene por ella antes de llegar a la planta viene por ella como viene por ella los Kohanim primero reciben a ellos la verajá y después es donde llega a ellos Aaron a Kohanim quería tener parte ¿si o no? en Cracovia hace ciento treinta años o puede ser un poco más ¿no? la fecha exacta no la sé se armó una revolución de ortodoxos de ortodoxos uno contra el otro ¿cuál era la revolución? viene una señora y quiere hacer algo que nunca hubo ¿qué quiere hacer? secundario para chicas ¿cómo se llamó? Betiaco Sara Schneider se llamó Rambanit Sara Schneider quiere hacer una escuela ahora para chicas de doce a trece, catorce, quince, seis, y siete años no había en todo Polonia en todo Rusia en todo Alemania ni en Siria en ningún lugar las chicas terminaban séptimo grado yo, a la casa no se casaba a las 16, 15, 16 pero no había escuela de chicas yo les cuento esto hablé con un grupo de padres de chicos de 30 no había secundaria de chicas antes no, no había no lo puedo creer los jóvenes no tienen idea de cómo fueron las cosas me digo, y acá tengo un estudio que cayó yo, acá, comenzé acá ¿en Campana estudió? sí, después en Laval ¿y en Campana? ¿quiénes eran sus compañeras del grado? no ¿cómo no? no tenía, era separado ¿era separado? no había niñas Mauricio, ¿de dónde estudió usted? no ¿en Campana, quién eran sus compañeras? madre ¿eh? no había mujeres ¿ustedes nos fueron a la escuela? a la escuela a la escuela a la escuela de 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 la escuela la valla era hombres y mujeres usted es muy joven ¿cómo en la valla? la valla era hombres y mujeres pero a partir del año 60 y pico antes no, ¿eh? no ¿eh? ¿qué año fue usted? 65, 66, 67 ahí empezó antes no había no había escuela no, no, no separados ni había no iba a las mujeres ni María había ni María había ni la valla sí la valla sí no, no era época de hecho en nuestra época ¿cuándo? Nuestra época de todo el mundo de hecho nuestra época empezó hasta el 62 seguro que no ¿a qué corazón? a qué corazón si, por ejemplo agurado de íntimo siempre mujeres agurado de íntimo siempre mujeres ¿de cuándo? desde que construyó de la escuela de la gloria y tuvo mujeres Charest y hoy puso mujeres porque envidia de Agnodonio si, 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 eso es el motivo y poquísimo integral también nosotros para envidia si, Mauricio sea amistí sea verdadero es envidia sana la envidia buena que es envidia buena se van a ir todos nuestros chicos como el estudiar de allá no, vamos a ir todos nosotros también ese es el tema eso se llama Kinat Sofrim envidia sana envidia de querer como el otro tiene el bueno de crecimiento envidia de crecimiento es buena la Torá dice es la única envidia positiva en un grado donde hay diez chicos y hay uno muy bueno y los demás selan de él de poder llegar a él excelente admirar el bueno para poder mejorar esto es Kinat Sofrim tal vez aumenta la sabiduría no hay ninguna duda que Kinat Sofrim aumenta la sabiduría a botay esta señora la Banisa Rashmider y el día empezamos a ir a preguntar sobre quien era esta mujer una Saldek número uno hizo la escuela pero hacer una escuela secundaria atrevida estaba hablando en Cracovia donde eran todos Saldekim en Lod todos los lugares de Polonia que venir ahora donde a Sisyivot Salabot todas las Sisyivot grandes y venir ahora a ser chicas chicas y que van a salir del secundario del Betiakov y van a pasar no van a pasar las cosas que pueden llegar a ver y que después se salen a la calle como era la chica estudiaba con su mamá que aprendía de su mamá lo que aprendía la mamá y muchas de de acá ustedes no aprendieron a leer en qué escuela iban a la escuela de un estado y su mamá le enseñó a leer y su papá por qué le enseñaron muy bien pero no enseñaban no enseñaban las mujeres acá igual no estudiaron nunca nunca estudiaron el Torá nunca estudiaron el Torá lo que se aprendía en la casa lo que veían en la casa venía la mamá le enseñaba cómo hacer medijá cómo hacer la fiesta cómo hacer qué le enseñaba qué comida se come el lubie le enseñaban cómo se hace el lubie sí o no pero no enseñaban una Torá entonces de esta discusión había que llegar a una conclusión vamos a preguntarle al Cohen Hagadol de esa época quién era el Cohen Hagadol de hace 140 años el Jafez Haim el gran Cohen que era el rab de los más importantes de esa época lo que él diga fue una pregunta al Jafez Haim y dijo qué lástima que no tuve parte de este proyecto qué quiso contestar qué contestó era imprescindible era imprescindible que estaba de acuerdo pero las palabras que utilizó no dijo sí estoy de acuerdo qué lástima que no tuve parte de este proyecto qué quiso decir nos enseñó algo muy grande que los proyectos estos espirituales los grandes Cajamín quieren participar de todas no quieren perderse una si él puede estar en el proyecto de construir algo que va a ser futuro eterno del pueblo de Israel cómo no voy a qué lástima que ni se me ocurrió a mí y que no me llamaron al principio hubiera sido socio entonces los Cajamín quieren ser socios de misbot qué puede asociarse para hacer esta mitzvah quiero estar ahí ¿cómo? ¿quién aprendieron esto? de Arona Cohen ¿qué aprendieron de Arona Cohen? de que Arona Cohen dijo ¿por qué yo no? todos tienen los corbanotes y a mí no sufre por no tener algo más dígalo señor yo digo que si duran de cuatro mil años no lo hicieron no tendría algo de sustitivo muy bien muy bien el tema es que que hay dice no hubo nunca escuelas miren muchas cosas se van viendo con el tiempo pero cuando se entregó la Torá dijo dijo así le vas a decir a las mujeres y así le vas a decir a los hombres que es decir en la entrega de la Torá le dijo que le enseñe a las mujeres Torá y que le enseñe a los hombres Torá Koto Mal le vete a Jacob le taguez diviné Israel y dice Koto Mal le vete a Jacob decíle a las mujeres decíle hablales pero a los hombres taqued con dureza enseñales que es taqued la shongid una vena hasta la vena fuertísimo a las mujeres hablanes suave por eso todos los vete a Jacob porque se llama vete a Jacob Koto Mal le vete a Jacob entonces ya no se dice hasta ahora no se hizo le voy a decir más hoy en día el ortodoxo en Israel las chicas ortodoxas en Israel terminan quinto año y siguen estudiando hacen primer año segundo año tercer año de terciario y de que se recibe analista de sistema óptica paramédicos porque no son universidades tercer año tres años de después de que necesitamos carreras terciarias muchas como una contadora parte de abogacía y después tienen trabajos muy buenos en esos trabajos ganan mucha plata las chicas se casan a los terminaron 17 años y medio 18 y terminó estudian tres años y después se casan a los 20 y 21 y después ellos ganan y tienen un título ganan dos mil dos mil quinientos dólares por mes ella y el marido gana cuatrocientos quinientos dólares en el correr todo el día ¿quién mantiene la casa? la chica ahí está el problema esa cisa él hoy en la parte ortodoxa esto es pero ¿sabes la carta que yo recibo? que hablen en rabia convivente de una escuela de chica de secundaria y tiene terciario me mandan como él viene acá y tenemos contacto que por favor que para entrar allí que es difícil que no lo dejan entrar a la chica no es fácil ser recibida pero no se estudian cosas por cosas de computación y eso le da un título con una salida laboral muy grande después usted dice ¿qué es el problema? yo le pregunté su pregunta mucho tiempo señor Santille digo una chica que trae dos mil dólares a la casa y el marido trae cuatrocientos cientos dólares al final los pantalones no tiene ella así yo pensé y dice los laborinos dice primero es el sistema así y segundo que las chicas se preparan para esto estuvieron estudiando los dos entonces les enseñaron la importancia de la Torá y que ellas puedan ser el conducto para que el otro pueda estudiar que gracias a ella está estudiando la Torá y tiene una satisfacción de que el marido está creciendo en Torá que ella es la socia de esto y la que puede apoyar entonces dice que no se siente que tiene los pantalones tampoco el machismo nada dicen están a la par mi marido es el que dirige mi marido es el que manda mi marido es el que tiene la última palabra y yo lo voy a escuchar y al final afirmo que la plata tiene ella ¿qué pasa? nosotros tenemos el sistema argentino hoy una chica que trae toda la plata a la casa una plata a toda la casa del marido tráeme es problemático acá en argentina es problemático si o no los sistemas también de vida de cada lugar y de ambiente y también es lo que lleva a todos iguales donde hay miles de personas así bueno están ellos viven de esa forma y son preparadas para eso las chicas estudian de esa forma estudian para eso no estudian para salir a la calle salir a la calle acá la gente estudia para salir a la calle para no estar todo el día no estar todo el día en los platos ¿si o no? es el sistema los sistemas son de acuerdo a cada lugar son escanas de valores son escanas de valores diferentes actualmente son preparadas de una forma y otra preparadas de otra pero vuelvo a lo anterior ¿qué dijo el Jafet Jai? lástima que no tuve parte en este proyecto lástima que no tuve parte en este proyecto ahora lo que hizo esta mujer es mundial porque hoy Baruch Hashem que las chicas estudian secundaria que las chicas saben estudiar Torah acá allá de Sion 1975 80 81 82 83 85 arriba no había como callar a las mujeres en Rosana y Kipur que señora beba que chica que señora tenía un libro hoy que chica no tiene un libro no, pero no es que saben leer saben enseñar lo que lee lo saben lo saben no son moros pero son chicas preparadas todas saben leer todas saben estudiar todas saben en una mesa de chapacos hasta ellas hablar están preparadas todo eso gracias a que hubo secundaria ¿quién iba a hablar? si de esta señora salía acá íbamos a hacer algo ni acá hubiéramos hecho algo quizás veníamos todavía con lo de Siria la mujer en la casa no salía de ahí pero el mundo fue cambiando y también no se puede apartarse de todo no se puede apartar de todo ninguna mujer ni estudiaron para la actividad del casamiento nada no hay igual hay un adelanto total en todo esto se adelantó la mujer esa adelantada en Torah el jefez Jaim vio todo eso dijo que lástima lo tuve parte de esto que dijo que palabras dijo el jefez Jaim las de Arona Cohen que dijo Arona Cohen quiero tener parte de esto porque le contestó Borolá lo tuyo es más grande que lo que están haciendo ellos ellos están haciendo algo hoy mañana se termina los corbanos 12 días se inauguró y terminó pero lo tuyo va a quedar para siempre quiero leerles un minuto lo que explica acá el Baal a la jolga de la obra que considera el servido de la menuda de Hanukkah como uno de los 613 mandamientos miren lo que dice acá uno de los boques de los bananos el Baal a la jolga de los 613 mandamientos Ramban sugiere que existe un mandamiento de celebrar la inauguración del templo la renovada dedicación del altar que se produjo después del minagro de Hanukkah por medio de las ofrendas especiales inéditas como hicieron los príncipes triviales en el incierto tales ofrendas tienen una función de dar o da'ash agradecimiento por nuestra capacidad de inaugurar o reinaugurar una institución por medio del cual servir a morolar efectivamente Aarón se había sentido herido en su fuero interno por no haber sido convocado a sumarse a los príncipes a los príncipes de esta forma de agradecimiento en respuesta a eso ayer le informó que el agradecimiento puede expresarse no solo mediante las ofrendas sino también con el encendido de la menorá aquí encontramos la razón por el cual este encendido se instituyó en combinación del milagro de Hanukkah cuando el templo fue reinaugurado y asimismo el motivo por el cual este pasaje será el último día de Hanukkah en conducción de las ofrendas de los príncipes vemos acá lo que le dio a Adam yo quiero hacer Kiddush este viernes a la noche tomo un vaso y hago Kiddush ¿cuánto es la medida del vaso? 86 grano puede ser 86 grano si agarro un litro un vaso o un litro ¿cumplo más mitva? no 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 muy bien la mujer prende Nerot prende una prende dos Nerots ¿puede hacer algo más en las Nerots? la cantidad puede poner más aceite o menos aceite si el vino del Kiddush puedo poner un vino que valga diez mil dólares si o no? si hay vino carísimo si muy bien y puedo poner un vino común jugo de uva también jugo de uva ¿los dos cumplen la misma misva? si puede ser que el Kiddush con un vino de mucha cantidad cumplo mejor la misva un entró los dos son entró pero este es muy lindo bueno cumplo la misva más linda pero sigue siendo una sola misva en misbot no encontramos que esto es más que esto encontramos que son todas iguales es decir un poquito más un poquito menos pero dentro de la misma misva una sola misva en todo lo que nosotros tenemos que tendríamos que prender una vela de Hanukkah el primer día el segundo día una sola vela el tercer día una sola vela el cuarto día una sola vela el octavo día una sola vela ¿ustedes vieron quien prende así? no luego prende el primer día una el segundo día el tercer día tres ¿por qué? la harajá dice una por día una por día una por día hasta el octavo día hasta el octavo día hasta el octavo día para embellecer para embellecer la misva ah ¿qué es embellecer la misva? en embellecer la misva en embellecer la misva en embellecer la misva en embellecer la misva significa prender una segunda mehadlin mehadlin se llama es más de más quiero hacer más ¿por qué justo en Hanukkah vemos y no en otras misvas vemos así? porque Hanukkah tiene relación con Arona Cohen y Arona Cohen sufrió ¿por qué sufrió? yo quiero más ah después de mil años le dieron una misva que podemos conformarnos no nos conformamos puedo hacer algo más puedo hacer algo más por eso todas las casas prendemos dos tres cuatro cinco seis hay una jamón muy fuerte en Hanukkah si el tercer día yo tengo dos velas perdón tengo tres velas y mi vecino no tiene ninguna yo prendo una y en una ah pero voy a perder yo la misva si mejor que pierdas vos la misva de no tener vos la superioridad pero que esto para el vecino no le falte que no le falte a tu vecino que los dos tengan el segundo día las dos pero lo que hacemos es una dos tres cuatro cinco embellecer los sefaradim ¿cuántos candelabros preten en su casa? uno Ashkenazim uno por persona uno por persona señor tiene siete un hijo no un minuto un minuto uno por él y por la esposa y después ¿usted? ¿cómo es después? después prenden uno por cada uno creo que después de los trece años uno por cada uno uno por cada uno ¿por qué uno hace por cada uno? porque en esta misma es meadri y mina meadri superior o superior hay que aumentar hay que aumentar a Arona Cohen dijo yo no me quiero conformar yo no quiero nada más decir está bien ya está suficiente con lo que comí ¿no? pero se abrió un puestito nuevo que dijo Arona Cohen dice está bien se abrió porque habrá diez puestos dijo Arona el no material no no pero si se abrió otro figur y otro figur otro figur yo quiero ser partícipe de ese figur quiero ser partícipe de esa misba como dice uno en la misbota no me dejo fuera en esta misba quiero ser partícipe y ahí el partícipe en la misbota hay dos formas de participar esto les voy a enseñar algo muy interesante se hace por ejemplo una misba tal misba vamos a hacer ¿quién quiere colaborar? el primero que dice levanta la mano es el que lleva después la recompensa de todos por ser nación por ser primero ser primero todavía vale más porque convenció también a los demás y hizo que los demás también puedan aportar vamos a empezar el siglo ¿verdad? no se olviden de que nosotros a la vida tenemos una mano y eso es por el milagro de milagro de que pasó en Hala hay un milagro en Hala entonces tenemos una más nosotros ¿no? también el un pername que lleva también un árbol de compensación y usted a llevar a la mujer y hacerla a la chambosa ¿para qué? para que aprendan más a ver quién nos deja esta pregunta ¿quién va a hacer la fiesta? ¿quién dijo la fiesta? ¿quién dijo la fiesta? yo levanta más tiene razón tiene razón no tenga miedo no tenga miedo no tenga miedo ¿qué vaso se llena más? el vacío ¿eh? el vacío ¿eh? el vacío los judíos son mucho al rey ¿no? viene la guimara y dice no el vaso lleno se llena más y el vacío no se llena más ¿por qué? se llenan los dos no, pero un vaso lleno ¿y usted puede llenar más? un vaso lleno ¿un vaso lleno? un vaso lleno ¿un vaso lleno? ¿usted puede llenarlo más? ¿qué pasa con él? ponemos agua resbalza 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 el vaso vacío es donde se puede poner mire la guimara y dice dice así dice así lo que mirate con el urujú mirate con el urujú el ser humano no es como Boronán dice ahí no disay de la guimara ambas mi serás aborre y leace con el urujú y el otro papá uvre se llenó que mirate con el urujú mirate con el urujú mirate con el urujú y el vaso lleno es la característica de la ser es la característica de él diferente de la ser humano mirate con el urujú mirate con el magsic un vaso vacío Puedo ponerle agua Un vaso lleno Si le pongo, rebalsa Y da la cadolla o el cubo La característica de Bolorano es totalmente diferente Si está lleno Se puede sobre ese llenar Más Si está vacío No hay lo que llena ¿Cómo llena? Una persona jajam Que está lleno Sobre ese se puede poner más Uno vacío ¿Le podés poner algo? Nada Esto es La característica En lo material y espiritual cambia totalmente No hay que ir Jajam Gado No hay que ir Jajam Gado Le ponés más Siempre decimos Una persona para poder ir a un posgrado ¿Qué tiene que hacer? Tener primero el título Si no, ustedes Si no tienen el título ¿Puedo hacer un posgrado? No, tiene que tener primero La jojumá De haber llegado a ese grado Para después hacer un posgrado Y después hay más Y hay más Y hay más Siempre hay más ¿Si o no? ¿Se queda uno? No, hay más ¿Pero sobre quién pueden poner? Sobre el que tiene base Sobre el que tiene base En lo espiritual No se puede conformar uno Tiene que buscar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay Uribe Somos como los peces Que tenemos que salir A buscar la gota de la lluvia Si estás lleno de agua Estás en el mar Lleno de agua No, quiero buscar algo nuevo No la que tengo acá Sino ¿Cómo puedo Una gota más superior a lo que? Este es el vaso vacío El vaso lleno Un vaso Es hermoso Que le explica La Gemara El ser humano no es como No puede ser Como Tenemos que aprender La característica de la Gemara ¿Qué es la característica de la Gemara? ¿Dónde podemos hacer algo más? Algo más Y esto dice Vimshamoa Tishma Dice la Gemara Dice Vimshamoa Tishma Si escuchaste Vas a escuchar ¿Qué es escuchaste? Si vas a escuchar ¿Cuándo escuché? Si escuchaste de chico Vas a poder aprender de grande Si no escuchaste de chico No vas a aprender nada ¿Verdad? Girsai Yankuta se llama El estudio de chico Queda para siempre Entonces Donde hay una persona Donde va capacitándose 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 Entonces Hay sobre esto Cuando llena Qué grande Cuando escuchamos A los grandes rabinos Como Rav Shach Rav Urbaya Rav Kanievsky Le dice Rav lo invito a hacer sandak De mi hijo No, no, gracias No, gracias No, no puedo ¿Por qué no puede? Tengo que estudiar Tiene 95 años No Yo todavía Me falta Están hablando De gente Que escribió 50 libros Que tiene No, me falta Y el padre Juan Kanievsky Se enojaba Cuando lo invitaban A casamiento Yo no soy una fábrica Que todo el día Tengo que estar En salir Necesito todavía Llegar a lo mío No sé qué Como simple Pero era Lleno, lleno de verdad ¿Qué decía? No Tengo que llenar más Tengo que llenar más Sufre Por no poder hacer más Todavía Y quiere estar más El padre Juan Kanievsky Era sandak Una vez en la semana Nada más En Shabbat Y tenía que La madre Dormir En el Beta Y tenía que ser En el segundo Que terminaba El héroe Ya tenía que estar Sentado Todo listo Para que empezara No podía perder Un minuto Un minuto No se podía perder Esto es un vaso Lleno Que busca Pobrado Cuando no hay nada De chico Cuando no hay ¿Qué es lo que sucede? Llega a mayor ¿Y qué tiene? No absorbe No absorbe ¿Y qué tiene? Aburrimiento en la vida Está como dice Con la yajata Esperando que sea El mediodía Para comer Y después esperando La noche Para cenar Y después otro día Jubilado Jubilado Así En vegetal Sí ¿Cómo dice? Vegetal Vegetal No es una lástima Eso está en el sed Perdón Es depresión No, pero ¿Por qué? Porque no tiene Contenido Está el vaso vacío El vaso vacío No hay contenido Baruch Hashem Es que hay Baruch Hashem Hay más cultura Hay más cosas No, cuando Trabajo Baruch Hashem Trabajo Pero 50 años Lo mismo En una fábrica Hacía todos los días La misma cosa Termino ¿Qué quedó? Si no se cultiva uno No hay nada Por eso la Torah Que dice El estudio Cultivarse Leer Aprender Ir al figurín Ser uno más 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 Entonces de esa forma Después El vaso ese Se puede llegar A poner Y donde uno también Aprende solo las cosas Ahora de verdad Vamos a empezar el figurín Ahora estamos en serio Hay Vino gente A quejarse A Moshe Rabbeinu Esto no está Pero allá está ¿Cuál es la queja A Moshe Rabbeinu? ¿Por qué nosotros No podemos participar Del Corban Pesaj? Terminó Pesaj Comieron todos Del asado Cuando salieron Del Israín Un asado De locos Era porque todos Quisieron hacerlo Pero Moshe Rabbeinu Dijo Pérez Hay limitaciones Si no tiene Bilbilá No puede ser Si usted está impuro Tampoco puede ser ¿Qué es impureza? Impureza es Haber tocado un muerto El que está impuro Tiene que esperar Hacer Tebilá Y esperar La puesta del sol Y recién Puedo poder Comar Hubo gente Que no pudo Hacer Ni de Bilal Porque estaban Con el MET Estaban llevando El cajón Entonces No podía participar De Pesaj Terminó Pesaj Estaban ahora En el desierto Y dijo Moshe Rabbeinu Nosotros no hicimos Pesaj No comimos El color Pesaj Está bien El año que viene Vamos a ver Dijo Moshe Rabbeinu ¿Qué daño que viene? Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Estamos sin Pesaj No comimos El Corban Terminó la fecha Me perdió Una persona hoy Entra hoy En una operación Antes de Pesaj Y Está inconsciente Hasta después de Pesaj Bueno Quiero comer Mazah Te doy la Mazah Pero no es nada Comer Mazah Después de Pesaj Que es algo Una galletita Una galletita Entonces No pero quiero hacer El CEDER ahora Que no hay CEDER Ya pasó la fecha No escuchó el sofá Ese día Tuve operado No escuchó Quiero hacer una palabra Venía a Moshe Rabbeinu Le dijeron Moshe queremos hacer Pesaj ¿Qué le dijo Moshe? No está No Insistieron Ah insistieron Moshe Rabbeinu Le dijo un segundito Voy a preguntar a Boroná Voy a preguntar a Boroná Preguntó a Boron ¿Qué dijo? Ellos le dijeron una palabra La manigará ¿Por qué somos menos nosotros? ¿Qué le contestó Boroná? Dale Dale Pesaj ¿Cómo? Ya pasó la fecha Nos vamos a hacer un Pesaj genit Un segundo Pesaj Treinta días posterior al Pesaj Que ellos tengan la posibilidad Que no tuvieron la otra vez Porque no era que se fueron a jugar ¿Sabes lo que estaban haciendo esta gente? Estaban llevando el féretro de Yosef a Santita y de Israel Y no de Yosef nada más De las doce tribus Nos la dejaron en Egipto Cuando tenían que salir Levantaron las tumbas Doce tumbas de los doce hijos de Jacob Y las llevaron a Israel Pero la de Yosef se sabe donde está Sí, 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 la de Yosef está en Shején En Shején la tienen cuidada, no, la tienen los árabes Y hay una pelea cada vez que uno quiere ir ahí Porque está en ciudad árabe cien por ciento Cien por ciento de árabe Ahora, la tumba, llevaban el féretro de los Shebatim, la tribu La pelea, llevar eso No es chiste No es chiste Ahora, estaba en Temerim Pues estaba haciendo la Mitzvah Porque somos menos La persona cayó en un cuerpo sin enterrar y lo enterraron También no tuvieron tiempo de purificarse Hoy todos nosotros Todos, todos los que estamos acá Todos tenemos impureza Todos ¿Por qué motivo? Porque no tenemos metamidash para purificarnos Porque si una persona tocó un muerto Y de esa persona me tocó a mí Y yo toqué a Rubén Y no me toqué a Tomás Transmite a todos el pueblo de Israel de uno al otro Y la debilaron a la cárcel Y la debilaron a la cárcel Todos somos temerles siempre Hasta que salgan la metamidash Ahora, estas personas vemos acá Que querían más No se conformaron con lo que tenían Estos son, al igual que Arona Cohen ¿Qué es lo que quieren? Quieren un poco más Pero están contentos Ya está, ya hicieron Ya hicieron Hicieron lo ¿Cómo? Ustedes señores se ocuparon del metamidash Se ocuparon de llevarlo Hicieron poca Mitzvah Poca Mitzvah Vamos a estar en la sala ¿Qué hizo? Y fue Se ocupó Desde las 6 de la mañana Hasta las 9 de la noche De un enfermo Muy bien No pudo escuchar el sofá Estaban llorando a la noche Porque no escuchó el sofá ¿O qué le decimos nosotros? Querido Salvaste una vida Salvaste una vida No escuchaste el sofá Sí, sí Pero no escuché el sofá ¿Qué dijeron ellos? Llevaste Hoy tenemos los dos Y llevo a ti en Israel Gracias a ustedes Sí, pero no comí con los pesas No, yo no puedo estar sin eso Gente que busca más Gente que busca más Bororán le dice No hay ningún problema Maguilchai Que eran personas que querían hacer más Y ellos votaron Mitalle Dicen Jaledín Que quieren hacer más Entonces le dieron la posibilidad a ellos De ser mucho más ¿Pero no? Perdón Sí, señor La misma calidad Pero por lo menos Esta persona No quedan sin nada La intención La intención No quedan sin nada Muy bien Es la moraleja De que la persona Puede siempre encontrar Que tiene la posibilidad De hacer cosas más Antes de la otra Cada de la moneda Maguilchai No hay ningún problema Dice el paso Bueno, ya estamos, hace un año que estamos acá en el Arsinae Hay que viajar Vamos Bueno Hay que irse ¿Cómo se fueron del Arsinae? ¿Cómo se fueron del Arsinae? Cuando dijo, vamos a viajar Dice Ramban Que tinoc aborea mi betasesor Como un chico se escapa cuando toca el timbre del grado Que dice, flum Así salieron del Arsinae Después de un año que estaban en donde se entregó la Torah Estaban tan contentos que había escuchado la voz de Borolam Cuando dijo, viajamos No, no vamos de acá ¿Qué significa no vamos de acá? Porque lo bueno era feo lo mismo No, era muy bueno lo mismo Pero hay una cosa Usted está hoy en una clase de Torah Cuando uno está en estudio de Torah, un Bajur Ishiba Tiene que salir de la Ishiba Tiene que salir de sus estudios para ir a hacer un análisis Tiene dentista ¿Se va contento que deja el libro? O se va... No veo... Tengo que dejar esto Ojalá Ojalá Dice hasta Borjo ayer Tengo que ir a la dentista Entonces, ¿qué dice? Voy, pero no va con... Va... va... para salir Es una salida También ¿Eh? Si es muy, muy bueno Sufre que tiene que ir Pero así... Bueno, es la posibilidad de salir Entonces, no era tan distancia Dice, ellos se fueron de ahí Escapándose No, no se fueron escapándose Se fueron haciendo la amistad Que dijo Borja Viajemos Cuando dice Borja Viajemos con toda alegría No, 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 no Vio Borja dentro de ellos Que había una alegría diferente ¿Cuál es la alegría? A Borja ayer terminamos ¿Cómo fue la semana pasada? Que terminamos ya hubo otro Todos terminaron triste que terminó ya hubo otro Borja ayer 72 horas terminó Un minuto ¿Cómo fue? 72 horas terminó ¿Si o no? Si Esto es lo que es Como uno que se escapa de la escuela Como uno que toca el timbre Y dice a Borja ayer Borja ayer Terminamos con esto Termina la fiesta Ah Borja ayer Terminó todo En vez de así ¿Qué hay que sacar después de empezar? Cuando termina ¿Qué rescato de eso? ¿Qué rescato de eso? Quiere decir En la espiritualidad Cuando tuvieron que salir Se fueron Se fueron contentos Cuando fue el mar Ellos salieron al mar Se abrió el mar Los jinetes egiptos Con los soldados egipcios Lo persiguieron Pero llenaron De oro y plata Los caballos que llevaban Los caballos Se dieron vuelta En el mar Los Ahogados Y en la orilla del mar Piedras preciosas Y oro y plata Que ellos llevaban Que ellos llevaban Estaban ahí Empezaron a agarrar Viven Ya están Se murieron Empezaron a agarrar Agarrar Había mucho más La cantidad Que había ahí Que la cantidad Que sacaron De Egipto Que pidieron a las mujeres Que pidieron las ropas Y los oro Ellos llevaban Porque dice Para convencer A los judíes de volver A convencer A los judíes de volver Ahora Llevaron Llevaron mucho más Dice el Pasuk Que cuando estaban Todos ahí En el desierto Bayazá Moshe Es Israel Y Y Hizo Moshe Que se trasladara Al Israel Del mar De los judíes Fueron por un periodo De tres días En el desierto Bayazá En hebreo es Y nos hizo viajar ¿Qué nos hizo viajar? Los arrancó ¿Cómo nos arrancó? Estaban Querían seguir juntando Querían seguir juntando Querían seguir juntando Querían seguir juntando Dice un minuto Ya vamos Moshe Diez minutos más Y dice Estamos ahí Está bien Los esperó diez minutos Veinte minutos Después dijo Moshe Basta Salimos de acá Y quedó todo jalón Churaban Todos los ahí ¿Qué dijo ahí? Dos viajes En uno Por eso dice que La otra cara de la moneda En el Ah no Quiere más Los En el Los que le hicieron pensar Llevaron Los que le hicieron pensar Quiere segundo Esto ¿Qué quiere? Cuando salieron del Cuando salieron del Cuando salieron del Dar Sinai ¿Qué dijeron? Ya nos vamos 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 Ya estuvimos mucho tiempo acá Queremos seguir el viaje Cuando Había que salir del ¿Qué dijeron? Querían quedarse ahora ¿Por qué querían quedarse? En este momento No hay más lindo No hay más lindo de esto De juntar Entonces Estas son las dos caras de la moneda Y lo que pasa Dijimos antes Mehadrin Mehadrin Las ocho velas de Canucá ¿Cómo son las ocho velas de Canucá? Cuando La persona La persona Tiene la posibilidad de hacer algo más No quedarse No quedarse No quedarse en nuestra vida Este es un El ejemplo La Perashah de Aalotejá Esta Nerot Dice No quedarse en la vida Es algo muy interesante El nombre de la Perashah Cuando vas a elevar las velas De Aalotejá Son Aliyah ¿Qué es Aliyah? Elevar las velas La verdad tiene que decir Cuando vas a encender las velas Dice que cuando la persona Va a encender las velas estas Sube ¿Qué sube? Se eleva La vida de un yudí ¿Cuál es? La elevación constante La elevación constante Nosotros tenemos Una palabra que la dije hace poco Que no se entiende en el hebreo Aliyah de él es Israel ¿Hacemos Aliyah de él es Israel? Ahora ¿Eh? Igual no Sube A Etiopía también se puede estar arriba ¿Por qué? ¿Por qué Aliyah de Israel? ¿Por qué? ¿De qué Aliyah? ¿De qué significa? ¿Subir en qué? Subir espiritualmente Esa es la tierra de Israel ¿Cómo se llama? Aliyah Aliyah La tierra de Israel Le quedó esa palabra Que uno va ahí a un crecimiento Crecimiento Aliyah va a subir Va a subir Subir a la Torá Nadie se sube a la Torá Nadie se sube a la Torá Si todos subimos La persona que va Que va Que va Y dice la Berajá Está Olé Es Olé Crece Esta es la Berajá De esta semana Vea A lo Tejá Aprendamos esta Berajá De estas cosas No conformarse En lo espiritual Crecimiento Constante La Gemara dice Raiti Benea Aliyah Besmuatim Vi gente que busca Un crecimiento Una elevación Y son pocos La mayoría Que hace Adama Adama ¿Qué es Adama? Tierra ¿Cómo se llama la persona? Adama Adama La Adama lo chupa ¿Qué es lo chupa? Le hace ser más terrenal La materia La materia absorbe Por eso llamamos Adama Adama crea tierra ¿Qué tiene que ser La persona? Adame La Elión De Adama tiene que agregar Una E Adame es Compararme con Borolam Domé Es comparación En vez de que te absorba la tierra Que te absorba lo de arriba Crecimiento espiritual hacia Borolam Adame la Elión ¿Qué es Adame la Elión? Compararme Y viar los tributos de Borolam Y ser como Borolam Está en nosotros Si somos chatos Si estamos El recipiente vacío O recipiente lleno Estamos todos para hacer posgrado Más 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 Curso de capacitación Curso de esto Crecer, 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 crecer Es beneficio para uno Es beneficio Es siempre bueno Cuando dice La capacidad cerebral ¿Cómo es? Definita Definita Así también Se puede poner más Más Pero para eso Hace falta contenido Si no hay contenido No hay nada Por eso aprendamos de esta para allá Una de las cosas más lindas que hay Donde tiene que Crecimiento de la persona Y no pude participar Tengo que sufrir Que no me dejaron participar Qué lástima Que a mí no me avisaron Hubiera Yo también he estado en este De colaborar en esto Puede ser en plata Puede ser físicamente Que a veces físicamente Es más que veces que en plata Que se puede colaborar Con ciertas cosas Entonces Todo lo que uno puede hacer Porque Trae al final un crecimiento espiritual Cuando uno da al otro Un más C de GESET Cuando uno da al otro C de acá ¿Quién disfruta más? El que recibe o el que da No hay duda que el que da ¿Por qué? Porque el creció El que crece es el que da Y no el que recibe Acá terminamos Que tengan Berajá Berajá